Bueno, la verdad es que hoy y todos los días hay que celebrar el Día del Padre, porque el padre es el pilar de la casa, es el ejemplo que van a acoger los hijos, y la madre también, por supuesto, pero como era el Día del Padre, pues vamos a destacar también esta familia que queremos tanto y que es una gran familia. La verdad es que vosotros sois también un ejemplo de trabajo, de padres, de todo, ¿no? Y bueno, ahí ya recibiendo regalos. Mira, me lo regaló Catalina, la nanny de mi hijo, que la quiero tanto. Mira, la verdad es que me hacía falta porque como tengo mis cosas de Kramagá y nunca le compré un bolso, así que me viene espectacular. Entonces yo intento con mi hijo darle todo el amor, todo el apoyo, todo lo que yo pueda enseñarle. Entonces yo siempre dije, mira, le voy a dar cinco regalos que yo les pueda dar desde antes de haber nacido él, desde antes de haber nacido. Yo dije, le voy a dar, voy a intentar darle una carrera, un oficio, un oficio para que si no puede andar con su carrera, pues que sepa un oficio para poder defenderse en cualquier lugar del mundo. Yo soy dentista y cuando llegué acá no podía ejercer, o sea, no homologar el título, que me costó tres años y medio homologarlo. Y si hubiese sabido, qué sé yo, electricidad, algo de computador, algo de diseño gráfico, algo, pues hubiese podido sobrevivir, ¿no? Hasta carpintería, ¿no? Sabía cocinar. Bueno, pero nunca había pensado en poner un restaurante. Se sabía cocinar, es otra cosa. Sí que gustaba. Sí, entonces, carrera, oficio, un idioma, el inglés acá tiene que tenerlo, así que el inglés y el español no valen. Estamos pensando, a él le gusta mucho el chino, así que estamos intentando un instrumento musical y un arte de defensa personal que le estamos enseñando. Yo le enseño piano personalmente, que toco el piano, me gusta mucho, y él aprende conmigo también Kramagá. O sea que vamos bien encaminados, vamos bien encaminados. Tenemos nuestra, nuestra, lo exigimos mucho, pero yo creo que vale la pena exigirlo, porque el día de mañana, pues, yo tocaba el piano de oído de chicos y nunca me pusieron profesor. Yo, vos has visto la escultura que hago, nunca me mandaron a arte, no, ha estudiado odontología, ha estudiado el colegio militar, que soy teniente primero de la reserva, y yo nada que vea con lo militar. Entonces, de hecho, odontología nunca me gustó, yo quería ser veterinario. Pues él quiere ser veterinario sin yo haberle dicho nunca que yo, cuando era niño, quería ser como el veterinario. Mirá lo que es la genética. Así que imagínate que la labor de un padre tiene que plantearse desde antes que esté la idea de tener un hijo. Y así es. Vamos a preguntarle, aquí, este niño tan listo, que además es inteligentísimo. Claro, de tal padre, tal madre, de tal astilla. Me lo contaron, ¿qué es para ti tu padre? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti, papá? No voy a mirar. ¿Qué es para ti todo, no? En la vida, ¿no? Es todo, ¿no? ¿Qué te hace si te queda de tu padre? Tú le debes de repetir alguna frase que suele decir tu padre, ¿eh? ¿No? ¿No se te queda eso? Muchas veces que escuchamos una frase de papá o de mamá y se nos queda y repetimos lo mismo con los amigos. No, mi buena. ¿Qué sos, boludo? ¿Qué te decíamos nosotros? Así decís, ¿qué sos, boludo? ¿Cómo era argentina? ¿Cómo tanta personalidad? En Argentina, ¿ves? No. ¿Vosotros? Es verdad. En la Argentina tenéis palabras que no utilizamos aquí, ¿no? Pero tú te lo sabías todo, ¿no? Tú sabes la de aquí y la de allí también, ¿no? Todas, ¿todas fundas? Sí. Todas, ¿no? Él es un poco tímido. Es súper tímido. No, tiene que... Pero si va a cambiar, va a cambiar. No, ella hoy que estamos celebrando también aquí el Día del Padre y, bueno, yo sé que tú has pensado también en el padre y vemos ahí a Sebastián con todo lleno de joyas, con cosas muy bonitas. No, no, mira. Porque el hombre... Me regaló... Claro, mira, mira, qué bonito. De su joyería, mira. Es que, claro, porque el hombre no puede llevar estas cosas. Es que hoy día... Un león, dos calaveras unidas, un Buda, dos manitos que simbolizan la fuerza y la lucha de dos personas y dos calaveras dándose un beso también, mira. Qué maravilla. Cuentando de tu diseño, Padre, has hecho algo especial en tu carrera. Sí, sí, sí. Bueno, hicimos para los hombres una colección muy amplia el año pasado que la continuamos este año y hoy a todos los padres que vengan a almorzar acá, a festejar su día, les vamos a regalar una joya a todos los padres. Qué lujo, por Dios, qué lujo. Ya estamos en primavera. Acaba de empezar la primavera. Contadme un poquito la perspectiva ya, que cambia un poco también el horario, ya tenemos un poquito más de margen. Contadme un poquito cómo va a ser la primavera en el gaucho. Puedes contar o no, yo no. Va a haber muchas novedades este verano con nosotros. Pero la jefa es la que... Bueno, pero tú también puedes darme la carta. Si en la carta va a haber un toque primaveral. En el gaucho, bueno, en el gaucho sí. Estamos cambiando muchas cosas, estamos haciendo muchos eventos, estamos haciendo un menú especial para cada evento. Por ejemplo, para el Día de la Mujer hicimos una fusión asiática que les gustó a todos, con la ropa mati, con crema de coco y cosas así. Estamos haciendo, siempre estamos haciendo renovación y puntos así importantes con el tema carne y ensalada. Yo creo que Noelia tiene algo, no sé si se puede todavía decir. Sí, sí. Si se puede modelar, aunque sea un poquito. Yo, además, lo quiero comentar porque es algo que... Como hay mucha mala publicidad, de que Puerto Banu, que tal y cual. Y para nosotros, por ejemplo, nos han dado una opción de poner terrazas en una zona de parking que lo ha aprobado la APA, como ha puesto nuestro vecino Papardela y tal. Y vamos a poner terrazas abiertas, ¿no? Por el tema de COVID, para mantener la distancia de seguridad y también por los espacios abiertos. Y vamos a colocar delante de la heladería La Venecia y también el Levante, 163 metros de terraza abierta con la heladería y un nuevo concepto que vamos a abrir allí porque no se puede haber cocina. Entonces vamos a poner un Pokémon que se llama, que es un sushi bar allí, como una street food, como un sojo muy, muy bonito. Así que ya os invitaremos a la inauguración. Me parece fenomenal porque ahora que yo hablo con mucha gente que me cuenta que este año realmente se puede o no salir, que empiezan a hacer turismo nacional. Entonces tener espacios libres, abiertos, bonitos, para no echar de menos nada de otros lugares, de otros países ni nada, y que todos podamos vivir aquí en este entorno que tenemos el mar, tenemos un puerto precioso y tenemos de todo. Así que fomentar todo esto para que los que estemos aquí estemos aún más a gusto de lo que estamos. Muchas gracias, de verdad. Feliz día del Padre. Muchísimas gracias, Léñez. Llegué por la parte que te toca. Gracias. Tienes puesta la máscara, eh. Tienes puesta. La máscara. Hay muchos chistes del día del Padre. Yo sé que tú sabes de todo. Igual hay un chiste ahí de papá a mamá, ¿no? Hay algún chiste así improvisado. Yo me acuerdo a uno siempre, cuando estábamos en la Argentina, decía, papá, papá, no quiere ir a Europa. ¿Cómo me decís eso, hijo? De verdad, papá, no quiere ir a Europa. Pero sí, papá. Papá, papá, no quiere ir a Europa. Hijo, cállate, sigue remando. Que ya estaba en camino.